El Congreso Nacional de Guatemala se declaró en sesión permanente para tratar de resolver en las próximas horas los requerimientos legales que exige la Federación Internacional de Fútbol FIFA para poder readmitir a la selección guatemalteca de fútbol en su organización. Los congresistas alteraron su agenda de discusiones para dedicarse a resolver una serie de reformas a la Ley Nacional del Deporte. El presidente del Congreso considera vital para el país sentarse a discutir la reforma a la Ley del Deporte. Es que esta situación en la que está el fútbol nacional no es como consecuencia de acciones que el Congreso de la República ha tomado, es como consecuencia de acciones que la Federación de Fútbol y la CDG ha tomado. Es un problema absolutamente adeño al Congreso de la República, sin embargo en este momento nosotros tenemos en nuestras manos la solución al problema y precisamente por eso es que se declaró la decisión permanente. La FIFA pide que la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala homologue las reglas de la práctica del balompié internacional y se garantice una elección independiente de los miembros de la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala, modificaciones que se concretaron el año pasado pero aún no se han convertido en ley. El fútbol de Guatemala está al borde del abismo, luego que la FIFA no avalara los cambios presentados por la FEDEFUT, lo que podría generar su expulsión definitiva de la organización.